¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero, evidentemente no se pueden comprar en España. O sea, directamente tú no las puedes comprar. Tú no puedes ir a una tienda y decir, voy a un Apple Store y me quiero comprar una Apple Vision Pro. No puede. Primera cosa, ¿no? Entonces, segunda, es que tienes o que ir a Estados Unidos, o sea, sumarle el billete, o esperar que alguien te las traiga. Que la compren allí y te las traiga. Claro, tienes que tener a alguien de confianza. Tienes que, o que te ponga el dinero a ti y luego tú dárselo a él. O dárselo tú a él y decir, a ver lo que me traes. Bueno, segundo escollo. Segundo escollo. Cabeza. Forma de mi cabeza. Forma de mis ojos. Forma de mi contorno. Y es que parece ser. No, parece ser no. Bueno, que es que tienen tantas configuraciones entre lo que es, es tres tipos de strap. El L, el M y el S. 31 tipos de esto, del facial. No sé cuántos tipos del adaptador. O sea, es un montón de combinaciones que cuando lo vas a comprar, hay una aplicación. Bueno, una aplicación no, digamos que escaneas un QR y te hace, y te hace lo que es un escaneo de tu contorno, de tu cabeza, de tus ojos y eso, mirando a diferentes sitios y te da una talla. Pero eso no significa que tú hagas eso y cuando te vengas, resulta que o te queda grande de aquí o te queda grande de aquí. Bueno, vamos a suponer que hemos superado todos esos escollo. Tenemos el amigo perfecto que te paga la gafa, que te trae la gafa, tú te escaneas, te compra el modelo que tú vienes y te viene bien. Y ahora viene el segundo problema, bueno, segundo o tercero, no sé por qué problema vaya. Y es que resulta que los que usamos gafas, los que usamos gafas, el visor te detecta que llevas unas gafas puestas y te dice que para usarlas en condiciones, tienes que ponerle las lentes face magnéticas. Si tú haces, si tú te fabricas una lente, o sea, un adaptador magnético y lo pones, te dices, ¡Ay! ¿Has puesto, has puesto un, has puesto aquí una lente magnética? Vale, muy bien, perfecto. Pues escaneame, ponme delante el QR de tu lente, de tu lente, que es exactamente un QR que es para tu lente y para tu visor, no para tu lente y cualquier visor. O sea, si se lo pones a otro visor, tampoco, vale. Bien. Bueno, digo, vale, de acuerdo, pues mira, voy a hacer una cosa, voy a comprar la lente a face desde aquí y cuando llegue mi amigo, bueno, pues me puede comprar las Apple Vision Pro y le pones las lentes y ya con eso lo pruebo. Pues no te la venden. No te la venden porque te hacen un montón de preguntas. Y al final de esas preguntas, la mayoría de las veces, finalmente te viene que tienes que mandarles escaneado la prospección de un oftalmólogo con tu graduación. Y dice, bueno, pues vale, yo me conozco aquí al doctor Pérez, me voy a mi graduación, se la mando y salta a Paco. No, señor, no, señor, tiene que ser una, tiene que ser un oftalmólogo o una clínica estadounidense. No te vale, no te vale de una clínica española. Claro, tú dices, bueno, venga, pues no, me intento poner las gafas y, bueno, y me lo graduo con las gafas. Bueno, pues si te lo graduo con las gafas, puede funcionar. Depende de la lente que llevas, por ejemplo, yo llevo unas progresivas. Con las progresivas suele fallar más y con las que fallan menos con las de una sola distancia. No sé si son al lejos, pues falla menos y con esta falla más. Pero vamos a suponer que me la ponga al lejos y que configuro todo lo que es la gafa que lleva un rato. Lo configuro, vale, pues si lo apago, si lo apago y mañana me lo pongo otra vez, tengo que volver a configurarlo. O sea, estos te están obligando de alguna manera a comprarte la lente, vale, bien. Vamos a suponer que yo cojo y digo, bueno, que me traiga mi amigo la gafa, yo le doy después sus 3.800, 3.900 euros a lo que te cambio. No me puede traer la lente, me pongo yo esto y me acojono cada vez que me las pongo porque como toque, cosas que, por ejemplo, con las Oculus Go, también terminaba ocurriendo. O con las HTC Vive, que es que terminaba arañando esta y la lente del visor y tenía que estar luego con el producto este dándole ahí para pulirla un poco. Bueno, pues vamos a suponer que conté con eso, me traigo la gafa, me la pongo ahí de alguna manera, no sé, le hago algo para que no toque la lente y cada vez que me la ponga lo graduo, vale. ¿Qué me iba a encontrar? Pues me iba a encontrar una pantalla superior a todo lo que hemos visto o lo que yo habría visto hasta ahora en definición y en densidad de píxeles. Muy bien, esto de primeras, vale, cuando yo me lo pusiera, pues, claro, vos dirías tú, hostias, no veía cómo se ve esta pantalla. Esto se ve ya, esto ni ahí SD ni nada de esto, esto es espectacular. Muy bien, vale. Pues después de este primer, wow, cómo se ve esto, empezaría aquí el ojo, digamos, más clínico a mirar, a ver dónde está aquí virtudes y defectos, ¿vale? Bien. Y nos encontraríamos todo esto, todo esto, ojo, supuestamente por, porque con las personas que yo he hablado, que las tienen, o los vídeos que yo he visto americanos y de habla hispana, de gente que son especialistas en VR y de gente que son neófitas totales a la VR, pero que yo, con la experiencia que tengo y escuchando a uno y escuchando a otro, me hago una idea. O entonces nos encontraríamos con una pantalla así, un primer wow, y dices tú, wow, esto, wow, esto. Con un edge tracking, ¿vale? Que ya lo conozco por la Quest Pro, y que donde mirara, pues ahí pondríamos el puntero. Con la, digamos, con la novedad de que con dos imprecetitos, a donde mire, pues estarías señalando para escoger cosas, para cogerla y para todo. Bien, muy bien. Tiene un passthrough que es mejor que el de Quest, en el sentido de que no tiene deformaciones, y por lo tanto, pues se ve más claro, sumado a la definición de píxeles, pues se ve bastante más nítido. Pero, ojo, no sé si es por las pantallas, o por el sistema, o por conjunción pantalla-lentes, tiene pérdida de brillo con respecto a la realidad. Quiere decir que tú te pones, esto es la Vision Pro, y te da la sensación que tú, que te hubieras puesto unas gafas de sol de estas suavitas, para conducir de noche, ¿sabes? Una de estas que son muy suavitas, pero son de estas negras, oscuras, tenues, para mejorar la conducción, y entonces baja la luminosidad a lo que es el entorno. Entonces tú no terminas de ver lo real, no solamente porque lo ves en vídeo, sino porque la luz está como más apagada, más tristona, todo el ambiente. Te pones a manejar, te pones a mover aquello, y tú ves que aquello se mueve con mucha soltura, y es muy preciso, ¿vale? Y tú dices, ¡guau! Esto se nota que tiene potencia, y que tiene potencial, ¿no? Y, vale, esto se maneja, vale, vamos a ver cómo va esto. Bien, y tú empiezas a, voy a buscar aplicaciones que utilicen estos como visor de VR o de AR o algo de estos, ¿no? Bien, y te pones a mirar, y el 90% de lo que trae instalado el visor, son aplicaciones de móviles o de iPod. Nos falta YouTube, nos falta Netflix, nos falta Spotify, entre otras aplicaciones. Y trae Disney y la propia de Apple, como no podía ser de otra manera. Bien, la de Apple se ve con una calidad espectacular, y además ha metido varios vídeos de estos 3Ds, que le llaman ellos espaciales, que no deja de ser un 3D. A veces con 180 inmersivos, y a veces sin eso. Y que se ve en una definición espectacular, que aprovecha totalmente la pantalla. Entonces esto te dice, ¡guau! Espectacular. Disney Plus también tiene varias películas en 3D, que vuelves a decir, ¡guau! Te pones la demo, la demo que todo el mundo se pone, que es la del, la demo del dinosaurio, donde claro, se abre aquí una puerta, realidad mixta, te sale una mariposa, te pones aquí en el dedo, la mariposa pues reacciona, y te sale una pantalla donde no es un vídeo, es generado, y evidentemente todo lo que sea vídeo generado, se ve con una calidad extrema, porque la pantalla en sí da para eso, ¿no? Y entonces tú dices, ¡guau! ¿Cómo se ve esto? La mejor pantalla que he visto hasta ahora. Vale. Claro, evidentemente hacen el efecto que, aparte del cuadrado, el dinosaurio se sale del cuadrado, y aumenta ese efecto de tridimensionalidad, y parece que se está saliendo del cuadro, tú lo tocas, el, 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 el dinosaurio reacciona, y te quedas y dices, ¡guau! ¡guau! ¡Qué guapo está esto! Vale, y ya dice, bueno, vamos a intentar, a ver si hay algún otro juego, ¿no? Juego o algo, y dice, ¿qué más juegos hay? Y ves que, no hay juegos de VR, o sea, ni de AR, hay cuatro cosas más, el Free Ninja, que esto es una cosa que hace 8, 9, 8 años la veíamos ya en el HTC Vive primero, o sea, pero con las manos y con lag, ¿eh? Porque las manos para juegos van con lag, no son tan rápidos como, como por ejemplo, unas Quest 3 con los, con los, con los mandos, bueno, algún juego de ajedrez y alguna cosa de estas, en plan, lento. Pero no te esperes un juego tipo, yo qué sé, ni Big Saber, ni Big Saber, ni Alex, ni Contractors, ni nada de esto. O sea, descartado juego. Bien. Después te pone y dice, bueno, ¿podré yo manejar esto como un ordenador o esto? Esto, bueno, prácticamente tiene un procesador de Macintosh, el sistema operativo me dejará instalar, más que la aplicación de Macintosh, podría utilizar como Macintosh, ¿no? Lo puedes utilizar como un iPad, pero no como un Macintosh, ¿vale? Como un Macintosh, si tú tienes un Macintosh, que aquí en España, no es como en América, en América, la mayoría de la gente tiene Macintosh y la mayoría de la gente tiene un coche de marchas automáticas, aquí no, aquí la mayoría de la gente tiene un PC y un coche de marchas manuales. Bueno, pues si tiene un Mac, te sale ahí conectar Mac, entonces te hace una duplicada de la pantalla que te lo pones más grande, ¿vale? Y se ve muy bien, ¿vale? Pero es una pantalla, ¿vale? Y con Macintosh, junto, ¿bien? Entonces, como ordenador portátil, tampoco lo puedo utilizar, porque entonces sí debería yo un poco de más sentido, o sea, si tú fueras como un Macintosh, pero no me compró el portátil, si no me compró la gafa, me llevo un teclito, un ratón, bueno, pero si me tengo que llevar portátil, ¿para qué carajo me voy a llevar la gafa? O sea, cargarme aquí de peso para un aumento de pantalla, ¿sabes? O sea, para una pantalla, porque mira, había tres pantallas aquí, no, para una pantalla, no lo veo tampoco, ¿vale? Bueno, y él dice, bueno, ¿y qué más tengo? Venga, ya he visto las películas, esto, ¿qué más tengo? Y te pones a mirar y no hay nada, pero nada de nada, o sea, que no hay nada, ¿sabes? No hay nada. Y cuando ya te aburrido tres días de ver lo mismo y de ver que ya no hay más nada, empieza a ver cómo es el viso y te das cuenta que el fob horizontal resulta que sí, te puedes apretar más las gafas como todos los trucos que hacemos, pero de normal tú te pones tú de esto, de esto, de las gafas que no se toque, todo tu papá y me voy a encontrar con unas Quest 2 por ahí, por ahí, después de estar acostumbrado con una Quest Pro y con unas Quest 3, incluso con unas Pico 4, pues esto se queda como corto, como pero ahí no acaba la cosa, resulta que si nos vamos al fob vertical todavía es peor la cosa, porque de los, todos los visores que yo hubiera probado hasta ahora, este sería uno de los que tendría menos fob vertical y claro, acostumbrado a unas barbes Index, a unas Quest Pro y que tú haces así y miras para arriba y tienes que mirar muy para arriba para ver el borde y a veces no llega para abajo no tanto, pero para arriba ¿no? ¿qué ocurre? Pues que te pones esto y parece que estás mirando a través, o sea, que estás metido dentro de un buzón de correo, ha levantado esto y estás mirando por ahí porque para abajo apenas te ve, o sea, digamos que las piernas, la pilla y la barriga no te la ves, ¿vale? Y para arriba en el momento que suba un poquito el ojo para arriba ves el borde por arriba. Con lo cual si tú te pones una pantalla inmersiva aquí resulta que para ver toda la pantalla inmersiva tengo que hacer así. O sea, tengo que mover mucho la cabeza, mucho jet track y mucho lo que sea, pero al final no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque me lo impide y aparte la lente que trae tampoco, es perfecta. Los bordecitos de aquí también tienen sus aberraciones y sus cositas. O sea, claro, todo esto, todo esto después de haber pagado 3.800 euros, haberle pedido a un amigo que se la juegue en comprarme la que no se equivoque, que no se sienta culpable, que la metan en el aeropuerto, que no lo paren y le digan que usted que lleve usted ahí, que no diga ah, usted que lleva ahí, ve que usted para acá, que le viene, esto tiene usted que pagar un impuesto, tú no lo sabes. O sea, después que te lleguen, que te venga a mí en la cara, que le haga algún truco para usar tú con las gafas y que tenga que estar graduándolas cada vez que te las pongas para en 3 días quedarte sin cosas que hacer con las gafas y encima empiezas a verle sus limitaciones, sin mando, foco cortito, ¿sabes? peso aquí y tela, batería chucu chucu, entonces, potencial, mucho, mucho, pero para comprarla ahora, ¿esto significa que yo me voy a quedar aquí y ya está? No señor, yo voy a probar la Vision Pro, pero lo que estoy diciendo es que yo comprarla, no la voy a comprar, he decidido que no, he decidido que no, ¿sabes? porque claro, todo el mundo dice, eh Paco Taco, ya no eres tanto Taco, claro, pero es que el Paco Taco, el Taco, no venía de ahí, ¿entiendes? ¿entiendes? las probaremos, las probaremos, pero, de momento, piano, piano, una segunda versión que sacaran y que me preguntaran a mí, ¿vale? si tú le rebajas el precio un poco, vamos a poner por debajo de 3.000 porque es que el 3.000 suena muy feo, vamos a dejarlo en 2.400, ¿no? una cosa, vale, le mete dos manditos, eh, dos manditos, bueno, bien, métele, quítale, quítale la pantalla esa de fuera que eso es una tontería que te vean los ojos o no te lo vean, esto es una gilipollada, quítaselo, que eso lo menos, ahí nada más te llevas mil y pilos de euros, quítaselo, ¿vale? bien, perfecto, manténle la misma pantalla, no le tiene ni que me dé otra, deja la misma pantalla, ¿vale? bien, aumentale pichamía un poquito el fondo vertical, un poquito el fondo vertical, ¿vale? y no me pongas tan difícil el tema de yo ponerme una gafa, tío, déjame una puñetera cogida ahí que yo, que yo me ponga ahí una lente a la que yo quiera y se la compre a un tercero, ¿vale? porque no es que esté cara, porque ellos la venden a 140 y algo, pero coño, qué difícil lo ponéis a la hora de adquirirlo, ¿vale? y que yo lo pueda comprar aquí en España, vaya a un Apple y me diga, pague usted esto en 12 meses, ¿vale? y yo voy allí y pago todos los meses 200 euros, ¿eh? y yo y muchísima gente tan contento, ¿eh? dos manditos, guay, ¿eh? más juegos con los manditos, compatible con Steam VR, ¿eh? entonces, entonces, si sería un pelotazo y yo lo pagaría, pero esto así, no, me da demasiado poco para el esfuerzo y el gasto que yo tendría que hacer, ¿sabes? entonces, no, así que, pues nada amigos, después de el machagueo del mundo, pero Paco, la va a comprar, la va a sortear, la va, no está la cosa, no está en este, en este producto, no está para esto, lo voy a probar, ¿eh? lo voy a probar después de unos días de descanso que me voy a tomar porque llevo unos días con mil historias y después del descanso, me voy a tomar una semanita de descanso así para desconectar un poco, pues las probaré final de mes, primero de marzo, una cosa así, las probaré y las tendré y las tendré en una semanita y yo ya ahí todo esto lo corroboraré o, o, pues diré, oye, con toda la info que yo cogí al final, porque todo lo que os he dicho he cogido bajo mi experiencia con todo lo que he ido cogiendo de un sitio y de otro. Así que, nada amigos, como dice mi hija si te gusta, dale a like y si no, es lo que hay. Es lo que hay que no hay mucho para estos caprichos. Bueno, y suscribiros al canal y dale a la campanita porque es que me han dicho, me han dicho que YouTube si no te suscribes y encima le das a la campanita, pues no te notificas mi vídeo y te pierdes vídeo como este y entonces ni me escuchas hablar ni sabes si me la compro si no me la compro y te lo pierdes todo. Así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!